Vamos a compartir ahora la última entrevista que Eduardo Galeano dio a este noticiero, precisamente a Visión 7, a Leila Aydar, nuestra compañera de trabajo. Las circunstancias eran una manifestación en contra de la derogación, mejor dicho, pidiendo la derogación de la ley de caducidad. Bueno, allí Galeano se refirió a varias cuestiones, por ejemplo, las dictaduras en Latinoamérica, también se refirió a los próceres de la región. Parte de este reportaje realizado hace dos años. La cantidad de gente enorme que se ha reunido hoy aquí, y muchos que no vinieron, pero están sin estar estando, no quieren que nuestro país sea un país prisionero. Ni un país prisionero de una dictadura militar, ni tampoco prisionero de algo mucho peor, que es el miedo. Porque los países presos del miedo, como las personas presas del miedo, no son de verdad libres. Y la vocación de esta tierra pequeña, pero hidalga, digna, es una vocación de valentía, una vocación de dignidad, que viene de los viejos tiempos de Artigas, y de todos los hijos de Artigas que somos dignos de él. Porque él no está ahí en esa estatua horrible de la Plaza Independencia, una estatua de bronce con un corcel que es idéntico a todos los corceles, de todas las estatuas, de todos los próceres militares del mundo. Él no está ahí, él no era eso. Él andaba en un caballito criollo, vestido con un poncho, no con un uniforme militar, y dormía a la intemperie. Y fue un hombre del que tenemos mucho que aprender. Todos los que hemos nacido y crecido en el espacio por él, creado como una patria grande, una patria única. Que fijate vos que en ese monumento, ese adefesio de la Plaza Independencia, el mausoleo de Artigas, hecho por la dictadura militar, estaban previstas que en las paredes hubiera frases de él, y no encontraron ni una que no fuera subversiva. Y entonces es un héroe mudo. Lo que hay son fechas de batallas. Porque la dictadura no encontró ni una sola fecha que no pusiera en peligro su derecho a gobernar contra la gente y contra la patria. Las dictaduras militares latinoamericanas mataron para robar. Y no tuvieron nunca la franqueza de decirlo. Siempre dijeron, matamos por la patria, matamos para purificar la patria, matamos por el bien de todos. Es como en las guerras. Ninguna guerra tiene nunca el coraje de reconocer, de confesar, yo mato para robar. Si alguna vez hubiera jefes militares, de estos que conducen guerras en el mundo, capaz de tener la honestidad de decir, estamos matando para robar, para robar petróleo, para robar oro, para robar uranio. Ah, yo voy, lo saludo, lo abrazo, me emociono, le pido una foto. Porque ese me parece un caso único en la historia. Ninguno lo dice. Bueno, el testimonio de Galeano a Leila Aydar hace exactamente dos años, Luis Brusten, lo decíamos vos, tuviste el placer, el privilegio de conocerlo, de dialogar en varias oportunidades con Eduardo. Te queremos escuchar muy atentamente. Yo creo que Galeano era un hombre de la palabra. cuando no se hablaba tanto de la palabra y se construía con la palabra. Nace un hombre de la palabra gráfica, de lo escrito, un hombre de la escritura, y que concebía la palabra casi como un sinónimo de compromiso, como un sinónimo de contenido. Hablar con Eduardo Galeano era estar enfrente de una persona que había sido editor del periódico más importante, de izquierda, que hubo en toda esa época, que fue el periódico Marcha de Uruguay. Hablar con una persona que hizo una de las revistas culturales más importantes del siglo XX en Argentina, que fue la revista Crisis, junto con Aníbal Ford y Juan Gelman, de los que fue muy amigo. Yo, por supuesto, era bastante más chico que Galeano y siempre admiré esa relación que él se planteaba frente a la palabra. Y en eso uno es sectario, porque lo que se dice es lo que se piensa y lo que se hace. Ese era el compromiso de Galeano con su palabra, con lo que él podía escribir. Y yo creo que en toda esa historia, en la historia de un hombre como Galeano, que parece acorralado en un lugar donde sueños imposibles, de utopías irrealizables, él tuvo el gran mérito de estar en ese lugar, de creer o de mantener viva la esperanza de que esos sueños con los que él soñaba, que esas enormes utopías, que esa enorme esperanza en el ser humano, podía en algún momento llegar a ser posible. Y falleció en un momento en el que ese impulso y esa enorme esperanza que él ponía en las palabras que construía y que transmitía a los que lo leíamos y lo seguíamos, iban generando espacios de realidad. Pequeños oasis donde esos sueños empezaban a concretarse. Y así él fue uno de los fundadores, siempre fue un hombre partidario del Frente Amplio, que era un partido de izquierda, pequeño, chiquitito, en Uruguay, que empezaba a hacerse sentir y que fue totalmente perseguido, que le obligó a él a partir hacia el exilio. Y cuando él falleció, hacía ya varios años que el Frente Amplio era gobierno en su país. Y él, sin embargo, tenía un apoyo crítico con estos procesos que le había ayudado a generar y que al mismo tiempo, y fue en las últimas elecciones internas del Frente Amplio, él respaldó una línea contraria, crítica a la de Tabaré Vázquez y, sin embargo, apoyaba al gobierno de Tabaré Vázquez. Y la mismo él fue el que se relacionó con el presidente Hugo Chávez, a Conevo Morales para respaldar su reclamo por una salida al mar. Hugo Chávez le regaló a Obama su libro Las venas abiertas de América Latina. ¿Cuánto de galeano hay en esta América Latina unida que nunca, hace 30, 40 o 50 años, cuando él escribió ese libro, se podría llegar a soñar solamente sobre la base de una enorme esperanza en los seres humanos? En esta, voy a hacer una reflexión para finalizar, en estas sociedades, en estas reminiscencias mercantilistas de nuestras sociedades, que por algún motivo resulta que empezamos a ser más importantes los periodistas que los escritores. Y no se equivoquen a esa frase que dijo en algún momento de este programa Eduardo Galeano cuando dijo que el arte es una gran mentira que cuenta verdades. No se equivoquen. Las grandes noticias no las decimos los periodistas. Las dicen los escritores como Eduardo Galeano cuando cuentan sus enormes y gloriosas mentiras. Maravilloso, maravilloso. Bueno, usaste la palabra utopía y él tiene un texto lindísimo en el que dice que la utopía es aquel lugar al que nunca se va a llegar, pero sí es el lugar donde uno puede caminar. Es un camino para llegar a un lugar que no existe en realidad. Bueno, vos también tuviste tu relación con Eduardo Galeano. De hecho, yo me enteré que estaba muy mal por vos cuando me contaste hace un mes que tenías esa información. ¿Cuál es tu vínculo y qué es lo que te gustaría decir? Sí, a ver, más allá del vínculo personal, creo que, como lo decía Luis también, Eduardo Galeano ha dejado una historia para América Latina, una historia, por eso decía, de los muertos que nunca mueren, como dijo alguna vez Tomás Borges, el nicaragüense, respecto de Carlos Fonseca Amador, el líder de la Revolución Sandinista. Galeano estaba íntimamente vinculado a la Revolución Sandinista de 1979, la definió como la revolución más linda del mundo. Pero Galeano era también un hombre crítico, Luis lo decía justamente, él nunca ahorraba críticas, podía estar con los más pobres, por eso yo le decía, el de la América la pobre, en vez de América Latina la pobre, porque siempre estaba con los más pobres y se fue a ver cómo vivían los indígenas en el sur de México y se fue a ver siempre a aquellos los más oprimidos, era casi una obsesión en él, por eso estaba siempre tan cercano a los haitianos. La última mesa redonda que compartí con él justamente le estaba hablando de Haití, que tenían que salir las tropas extranjeras de Haití y sus palabras queridas hacia el pueblo haitiano, no solamente hacia los indígenas en América Latina, podremos estar noches enteras leyendo los textos de él y sus frases. Siempre se acordaba del pueblo saharaui, oprimido también por Marruecos y ese muro que construyó el gobierno de Marruecos, siempre se acordaba de los palestinos, siempre se acordaba de los armenios y del genocidio, pero yo le decía era muy crítico porque antes mencionaba la revolución sandinista, pero él no tuvo ningún empacho en criticar hace unos años a los sandinistas cuando prohibieron el aborto y públicamente salió en contra de esa prohibición y tampoco se ahorró de ningún disgusto cuando tuvo que criticar a Cuba, escribió un artículo muy duro en 2003 a raíz de unos fusilamientos de opositores, de gente que había secuestrado a otros en Cuba y dijo Cuba duele y los fusilamientos duelen, eso lo escribía en 2003 y él amaba la revolución cubana, pero no estaba casado con nadie, justamente siempre criticaba a todos. Uno de sus últimos textos, bueno, además de las vienas abiertas, por supuesto que lo tengo acá, con el chanchito, tiene que ver con ese chanchito feliz que él siempre dibujaba, uno de los últimos textos se lo envió a la garganta poderosa. Ahí lo podemos ver, Félix, ¿nos lees lo que dice? Queridos amigos, mil gracias por el convite. Como soy de pocas palabras, para mí alcanza con dejarles una frase que simplemente diga que sigan siendo poderosas las palabras nacidas en los casi invisibles poderosos corredores de las ciudades y que así siga siendo. Eduardo, Eduardo Galeano en Montevideo, 20 de marzo de 2015. Y ahí vemos justamente el chanchito, porque decía los chanchitos tienen mala prensa, entonces le gustaba firmar Eduardo Galeano y la carita de un chanchito por lo general con una flor, por supuesto que le mandamos un abrazo inmenso a Elena, su compañera de vida.